La alegría, la belleza, la sensualidad. Siguiendo con su tradición, se presenta una vez más Arica Radio dice presente carnaval andino con la fuerza del sol y al público le brinda un fuerte aplauso. Ellos forman parte Cherry, un importante segmento de afrodescendientes en nuestra región de Arica y Carinacol. Las estadísticas indican que ya forman un 4,7% del total de nuestra población. Alrededor de 8.000 personas aproximadamente. Arica Radio dice que es una vez más grande, un gato lo mejor. Así es. ¡Baila! Felizaciones a todos aquellos que participan en este carnaval con la misma alegría que por su cual total en su tocar, en el baile, en donde estés, en su trabajo. Felizaciones a todos aquellos que participan en este carnaval con la misma alegría que por su cual total en el baile, en donde estés, 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 en el baile, en donde estés. ¡Acompañen con las palmas! ¡Palma, palma, 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 palma! Vamos lúica, a las malas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo están pensando en el trámite? Quiero que te diga, puedes extraerse de la pulsón cuando viene un espectáculo de voz más grande. Así es. Ahí están, para que leice de todas las damas presentes. ¡Espero que te digan! ¡Espero que te digan! ¡Espero que te digan! ¡Espero que te digan! Este es el tramo muy especial para su reina, que luce el día de hoy, con hermoso trampa de vidas. ¡Espero que te digan! ¡Espero que te digan! Este es el tramo que les queda hacer, ¿verdad? Le importa la alegría. La gente quiere todos ellos. ¡Ellos vienen de la chimpa! ¡Mire, Sher! Vamos a estar hablando con ese morenazo. ¡Tin Palabras! ¡Eso me grita! ¡Número! ¡Ahalpa! ¡Mercierra! ¡Número! ¡Quim Candelations! ¡Don De Mujosos! ¡Esta es la de T influence!! ¡Vamos! ¿Dónde está el aplauso del público origenio para... Arica Negro, bújate el aplauso. ¡Arica! 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 El sonido de los tambores Retirando bailar a cada uno de los participantes De gerar educación Parle más en el dinero Parle más de las palmas Palmas, 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 palmas ¡Arriba! 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 ¡Está peleando con esas fiestas de venida! ¡Ayúdenme! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Negro! 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 ¡Negro!